El poder de la dimensión de Dios 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 Y El poder de la dimensión El poder de la dimensión de Dios El poder de la dimensión de Dios El poder de la dimensión 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mi barro, quiero ser en tus manos. De gloria en gloria te veo, Dios. De gloria en gloria transformado soy por tu Espíritu. ¡Gracias! 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 Todo es posible y la fuerza es humedad Nada es imposible por ti los ojos se abren Cadenas son rotas y yo viviré por ti Nada es imposible No voy a vivir por lo que veo No voy a vivir por lo que siento Yo sé que aquí conmigo estás Yo sé que, yo sé que tú eres grande Dios Por ti todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible por ti los ojos se abren Cadenas son rotas y yo viviré por ti Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible Cristo Creo en ti, creo en ti Yo creo en ti, creo en ti Cristo 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 En cada momento yo te buscaré, sobre todo vivo para exaltarte y brillaré tú Eres Dios Eres Dios Eres Rey Eres Rey De la tierra Y los cielos Y tus renas Sobre todo Eres la luz Y la verdad Quiero vivir en tu voluntad Quiero vivir en tu voluntad Y amar como Cristo Con mi corazón De exaltar De exaltar en mi Dios Oh Mi salvador es Cristo En su nombre confiaré Tu amor siempre nos guía Por siempre te cantaré Eres Dios Eres Rey Eres Rey De la tierra Y los cielos Y tus renas Sobre todo Sobre todo Eres la luz Y la verdad Quiero vivir en tu voluntad Y amar como Cristo Con mi corazón De exaltar en mi Dios Oh Oh E-F-3-14 radio El poder de la dimensión de Dios. Quiero vivir en tu voluntad y amarte como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. Como Cristo con mi corazón y saltar en mí. I am alive, on God's great dance floor I feel alive, I come alive I am alive, on God's great dance floor On God's great dance floor I feel alive, I come alive I am alive, on God's great dance floor I feel alive, I come alive I am alive, on God's great dance floor God's great dance floor I feel alive, on 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 God's great dance floor Stronger, stronger Your power Stronger, stronger Your power Your power Your power I believe in your God Oh I'm a machine, I'm a machine In the sky Is there a star? Será que tú eres una de ellas? Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces, ¿por qué eres tan bella? Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti En el cielo Está faltando una estrella Será que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Dios te ha creado tan perfecta No dejo de pensar en ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el cielo Está faltando una estrella Será que tú eres una de ellas Y ahora estás aquí Frente a mí Entonces por qué eres tan bella Yo te he creado tan perfecta No dejo de pensar en ti M-M-L-0 M-L-0 M-M-L-0 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 M-M-M-L-0 M-M-L-0 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.